En dos ocasiones el libro fue adaptado al cine, una en 1962 por Stanley Kubrick y en 1997 por Adrian Laine. Las dos adaptaciones enfrentaron muchos problemas para encontrar actrices que aceptaran interpretar a Lolita, para conseguir la aprobación de los sensores y para lidiar con las reacciones del público y de la crítica. La versión de Kubrick fue criticada por ser muy suave y omitir los aspectos más explícitos del libro. La versión de Laine fue criticada por ser muy fiel e impactante. Se cree que la obra original hace referencia a la relación de Charlie Chaplin y su segunda esposa, Lita Gray, que quedó embarazada de él cuando ella tenía 16 años, su verdadero nombre era Lilita. También se cree que el autor se inspiró en algunos detalles en el caso de la niña de 11 años, Florence Horner, que en 1948 fue secuestrada y abusada por Frank Lasalle, que viajó con ella por varios estados durante 21 meses. ¿Y tú, crees que Lolita es una obra de arte o una obra de mal gusto?